¿Tú crees que es normal que yo lleve meses con las uñas horribles, vale? Me las hago, me las he puesto acrílicas para que se vean mejor, para que me crezcan las mías y demás Y desde que me las he puesto no he grabado y grabo ahora que ya las tengo fatal, o sea... Es que no tiene sentido, ¿para qué? O sea, ponte las y graba, que se vean ya bonitas, no cuando ya llevan semanas y te las vas a tener que volver a hacer Yo es que lo hago todo al revés, todo, todo lo hago al revés Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Y en el vídeo de hoy os traigo mis imprescindibles de Primark, me lo han dicho de la emoción De Primark, ¿cuáles son mis productos favoritos? Y bueno, ya sabéis que yo saco muchísimos productos favoritos en mis favoritos de todos los meses Hago vídeos individuales de productos que ya tengo ahora de Primark, en fin Pero sí que es verdad que no tenía una recopilación desde hace mucho de mis favoritos de Primark ¿Cuáles son los productos que últimamente de todos los que tengo son los que utilizo por encima de otros? Incluso de otras marcas, vamos, que si tuviera que coger un producto de maquillaje, cogería ese Sí que es verdad que hay productos de Primark que me gustan mucho Como por ejemplo, os voy a hacer aquí, os voy a sacar tres de ejemplo, tres o cuatro Tengo por ejemplo el lápiz este para la línea de agua, me gusta, lo utilizo Está muy bien, que es el Col Eye Pencil Luego también tengo productos como este iluminador, los iluminadores en crema me gustan mucho No los utilizo tanto porque yo no soy de iluminadores en crema Pero me gustan mucho y también hay que destacarlos Por ejemplo, los coloretes, hay ahora nuevos que tienen muy buena pinta Pero a mí es que en general no me gustan mucho los coloretes Entonces no suelo invertir en ese tipo de producto Pero están muy bien, este yo lo he utilizado muchísimo porque me gustan mucho Y pues las esponjas, esta era de la que metías el dedo y demás Son súper blanditas estas y funcionan muy bien Pero sí que es verdad que hay otros productos de maquillaje que utilizo más otro tipo Otras esponjas, otros tal, ¿no? Entonces en este vídeo os voy a sacar los productos que de verdad utilizo por encima de todos O sea, son súper 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 favoritos y los utilizo a diario Algunos también los he utilizado hoy porque es eso, los utilizo a diario Así que no me voy a enrollar más y vamos a empezar Como tengo muchos yo creo que vamos a empezar por fases de maquillaje Y lo primero que habría que destacar es una prebase para rostro Yo ahora mismo estoy utilizando muchísimo esta de aquí si tuviera que destacarla Porque me gusta mucho, noto que me fija el maquillaje, que me deja la piel muy fresquita Odio el olor, eso es así Pero me gusta mucho, es la pH, la hidratante Y pues la verdad es que está genial para todos los días No me voy a enrollar muchísimo más con cada producto porque hay muchísimos Este vídeo, que me lo digo ahora aquí de repente Lo quería hacer pues porque si hay personas que van a primar Que quieren saber cuáles son mis favoritos y qué productos cuando van allí Yo diría, esto sí, cómpratelo Pues están en este vídeo de aquí Así que esta prebase estaría en un favorito Yo diría que sí que la comprarais Porque a mí me gusta mucho, lo utilizo la verdad que bastante Y primer recomendado De base de maquillaje la verdad es que no he probado ninguna que me súper encante Tengo muchas bases así que pasamos The Corrector, como no tengo que sacar el mío Este está súper vacío, ya llevo 3-4 botes, no sé cuántos llevo Que es el My Perfect Color en el tono porcelain Que es el más clarito Es un corrector muy, muy ligero No se nota nada pesado Es muy hidratante Por eso yo también lo utilizo para el párpado móvil Porque no me reseca nada Y es muy poco cubriente Pues eso, es muy ligero Pero sí que es verdad que me deja, no sé Me gusta muchísimo el aspecto que me da a la piel Y para todos los días, yo que no tengo muchas imperfecciones y muchas ojeras Es el que utilizo, así que súper recomendado Luego pasando a polvos, mis preferidos son estos de aquí, ¿vale? De este formato Me gusta mucho el de rosa Pero sobre todo me gusta el de arroz Son muy parecidos, la verdad Yo no noto mucha, mucha diferencia Lo que pasa es que este sí que es un pelín más rosado No se nota en la piel Tiene el mismo tono Y la verdad es que me gusta mucho porque matifican muy bien Dentro de que yo no tengo brillos, ¿vale? Pero para la zona de la ojera No me reseca la ojera No sé si es porque son de rosa y de arroz y tal Y no son tan resecos Pero los dejan como muy mate Lisa la zona La verdad es que es un polvo Muy bien Es que está muy, muy bien Un polvo, la verdad que para mí, perfecto Y me encaja muy bien con mi tono de piel Que ya sabéis que yo siempre tengo un problema para encontrar productos de mi tono Respecto a contornos, bronceadores y demás No tengo ninguno de Primark que me suela gustar La verdad, sí que tengo algunas paletas de rostro y demás Que han vendido en colecciones que me gustan Pero no hay ninguno que tenga que destacar por encima de otros Así que vamos a pasar ya a los coloretes Que tampoco hay muchos Porque como ya sabéis, el que os he sacado antes No son, no me gustan mucho los coloretes en general Entonces pues no invierto en ese tipo de productos Pero un tipo de producto que me encanta Y en Primark es de 10 Son los iluminadores Este es que lo tengo un poco roto y no lo puedo sacar mucho Me encantan los iluminadores de Primark No me compro tantos porque es que tengo muchos iluminadores Y siento que no Pero todos los que venden de todas las colecciones Cuando los pruebo en tienda Y lo que yo digo de la gente es que son de 10 Así que iluminadores Sí que os los recomiendo totalmente Yo hace tiempo sacaron esta paletita de aquí Y la verdad es que me encanta Porque tiene un tono muy clarito para mi tono de piel blanquecino Que puedo mezclar con otros Me encanta Y esta paleta es que tiene todo tipo de tonos Si la podéis encontrar todavía os la recomiendo Es la Master Highlight Palette Sí Master Highlight Palette Y me encantan los iluminadores de Primark Y un fijador de rostro para fijar todo el polvo en el rostro Y lógicamente un fijador de rostro Tengo muchos Tengo pues el Miss You Bueno hay un montón ahora por si queréis ver Hay glow Hay hidratantes Hay mates Hay de todo tipo Que últimamente en Primark he ido y los he visto y genial Pero el que más me gusta con diferencia Es el Primer Water Es una pasada Ya tengo otro bote porque lo gasto Me lo bebo Y eso que me dura mucho Llevo meses Pero sí que es verdad que es que me encanta Me encanta Echa una bruma súper ligera O sea es bruma No es un spray como tal Huele súper bien Fija muy bien Pero a la vez también refresca No me deja la piel para nada tirante Pero sí que me la deja mate O sea no me la deja glow Si es lo que queréis No sé la verdad que me encanta La verdad que os tengo que recomendar uno Este sería uno de los productos Top top Que repito y repito siempre en Primark Antes de pasar a ojos Vamos a pasar a cejas Os enseño dos productitos que me encantan Me encantan Y bueno uno lo utilizo más que otro Pero me gustan mucho los dos Y son Este polvito de aquí Que está mazo Uy mazo 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 Está demasiado gastado Ya me he comprado otro Le falta todo O sea queda solamente Esto de aquí abajo Y me gusta porque es un polvito Que tiene Un aplicador extraño ¿Vale? Un aplicador de Terciopelo Finito Coges el polvito Y te lo aplicas Y se fija muchísimo Para ser polvo Es como Que medio tiñe Y lo que me gusta Es que como no es un lápiz No te arrancas los pelos No sé Me gusta muchísimo Este tipo de productos Un producto que no había visto En otras marcas Y la verdad es que Está súper bien Por un euro cincuenta Que vale Me encanta Me encanta el producto Y otro que me gusta Aún más Que este sí que lo utilizo A diario Siempre Es este fijador Que esto no tiene nombre Ni tiene nada Ah mira pone brow gel Pues sí lo pone aquí abajo Brow gel No tiene tono Porque es Transparente Y al principio Sí que me chocó un poco El A ver El aplicador Que es como De cucharita Como de pestañas Pero la verdad es que Luego me parece bastante cómodo Porque como es transparente Vos haces así rápido Y en dos pasadas Te has maquillado Las cejas Me encanta Me gusta muchísimo Porque las dejas Súper fijas No se mueven Pero a la vez Puedes articular Que no es que se te queden Ahí como cemento La verdad es que Está súper 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 bien Un recomendado Más Ya no sé ni hablar Ahora ya pasaríamos A sombras Y de sombras Tengo que sacaros Pues todo lo que tengo Yo Igual me pasa lo mismo Que con los iluminadores Las sombras son algo Que en Primark Me encanta Siempre que saco sombras Todos los demás productos Como los fijadores Los sprays Son cosas que repongo Porque se van gastando Las sombras No las puedo reponer Porque a mí No se me gasta una paleta Pero sí que es verdad Que cuando salen nuevas Es algo a lo que voy directa Y voy a mirarlas Por si me gustan los tonos Porque la calidad Por el precio que tienen Está súper bien Así que os tengo que destacar La verdad es que Casi todas Todas las que he tenido Por ejemplo Sombras de colección La verdad es que Esta fue una colección De hace año y medio O de hace un año Por ahí Verano pasado Creo que fue Que la verdad es que Es súper bonita Y pigmenta Súper bien Tiene una calidad De 10 La verdad O sea me encanta Luego también Las individuales Por si os interesa También me gustan Tengo un vídeo Que os lo dejo Por aquí arriba Que dice también De las sombritas De cómo funcionan Cuánto valen Y un maquillaje con ellas Y están muy bien La verdad O sea me parece Que por el precio Que tiene Muy bien Muy bien De la colección Nude Que yo sé que era una colección Pero hace poco Que volvieron a traer cosas A Primark Esta paletita La verdad que es muy chula No es de las que más Me suelen gustar Por los tonos Porque son todos Bastante neutros Pero sí que la calidad Calidad Primark Muy bien Muy bien Es que no No puedo decir nada más Esta me gusta Un poco más Por los tonos que tiene Os la voy a abrir Mirad Que pedazo De tonos Tienen O sea Es que me encanta Me encanta esta paleta Me encanta Porque tiene tonos Más rojizos Más morados Más azulados Marrones Más neutros Brillantes Es Preciosa Esta paleta Así que si la podéis ver Os la recomiendo Porque vale 10 euros Vienen un montón de tonos Y la calidad es Genial O sea Para valer 10 euros Tantas sombras Debería no pigmentar Y no 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 funciona Súper bien Las pequeñitas Vale Que valen 350 cada una Esta de aquí Es la Hey Honey Vale Que tiene estos tonos De aquí Que es mi preferida Tiene más dorado Oro rosa Granate Naranja Verde azul Este que es precioso Como perlado Con un montón de glitter Tonos neutros Para jugar Con las demás sombras Me parece que Por 3 euros y medio Son las que me he llevado De vacaciones Y la calidad Está muy bien La verdad es que Está muy bien Está muy bien Y luego esta de aquí Que es la Very Velvet Es que Esta pigmenta Incluso mejor Que la Hey Honey Esta tiene una calidad De verdad Tenéis que ver el vídeo Porque es donde las uso Y espero que podáis Encontrar todas las paletas Pero aún así Paletas de Primark De sombras Os las recomiendo Pasando a Eyeliner Máscaras y demás Yo de eyeliner La verdad es que Había uno líquido Que me encantaba Lo dejaron de traer También utilizaba Un rotulador Y la verdad es que Ahora mismo No hay nada Que me llame De eyeliners En Primark Ni nada de eso A ver si encuentro Voy y miro Pero por ahora No puedo sacaros nada Y de máscaras La verdad es que Como tengo muchas Que me encantan Las de Deli Plus Que sabéis que me encantan No compro máscaras La única que sí Que os voy a destacar Es la Waterproof Que es la que He estado utilizando Este verano Tenéis vídeo por aquí De mis máscaras De pestañas Waterproof Probándolas en la piscina Por si queréis verlo Para ver cómo funciona Y esta la verdad Es que me gusta muchísimo Es la Aqua Lash Y me gusta porque Me da un poco de volumen No me las deja Como la de Deli Plus Pero si queda volumen Las alarga Las deja muy bonitas No me mancho nada Porque yo cuando La utilizo en verano Sobre todo A lo mejor La suelo utilizar sola Entonces si te manchas Se nota mucho más Y no sé La verdad es que Es súper fácil de aplicar Creo que vale Dos euros cincuenta Por el precio La recomiendo Cien por cien Y ahora ya vamos a pasar A labios A los labiales Y bueno pues Hay labiales en primar Ya sabéis de todo tipo Mates en barra Glosses holográficos Bla 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 Pero yo os voy a sacar Los dos Que a mi más me gustan Que si ya me conocéis Sabéis que me gustan Los labiales fijos Mates líquidos Entonces pues bueno Os voy a tener que sacar Estos dos De aquí Tengo aquí otro Y es Están los de la gama redonda Que no sé si los traen todavía Tengo vídeo hecho De estos labiales Porque son muy parecidos A los de Sephora Os lo dejo por aquí Arriba el vídeo Yo no sé si voy a poder Linkear tantos vídeos Pero bueno ya sabéis Que tenéis un vídeo De estos labiales En el canal Y me gustan mucho Porque huelen a vainilla A vainilla Son súper elásticos Súper cómodos Cubren súper bien Cuatro euros Y son una maravilla De verdad Estos si los veis Los tenéis que comprar Sí o sí Y han sacado ahora Estos de aquí Que valen tres euros Son como cuadraditos Con el packaging Como en mate Y me gustan mucho Este tono Es el Cherry Kiss También tengo una fucsia Un el rojo Y todos me gustan mucho No son tan 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 Elásticos Como los otros redondos No tanto Porque los otros Ya es extremo Pero sí que son Muy elásticos Cómodos Fijos Funcionan súper bien Duran muchas horas Y totalmente recomendadísimos O sea Me encantan Me encantan Y vamos a acabar Con accesorios Que son pinceles Toallitas Y cosas así Tengo que destacaros Bueno voy a sacar Primero esto de aquí Que es un limpia brochas Este es en forma De corazoncito Que por cierto Lo sortee Cuando hice Y cuando hicimos Dos años en el canal Lo sortee Porque me encanta Tiene como una esponjita Que tú coges Un pincel Lo limpias aquí Y puedes seguir usándolo Para quitar el pigmento Del momento No es una limpieza Profunda Pero si estás maquillándote Y no tienes Muchos muchos pinceles O justo quieres ese pincel Para otro Con otro color O lo que sea Puedes utilizarlo en el momento Y la verdad es que me encanta Espero que lo sigan teniendo Porque Es que yo lo compré Luego en rebajas Y Me encanta De verdad Lo utilizo muchísimo Luego voy a sacar Venga Luego dejo las últimas Las brochas para lo último Las pinzas La verdad es que las pinzas De Primark Siento que con el tiempo Se van como Quedando sin fuerza Y no funcionan igual Pero al principio Me encantan Porque tienen una finita Y otra biselada Y por un euro cincuenta Que valen Me parece que están Súper súper bien O sea ya las he repuesto Dos o tres veces Pues porque funcionan bien La verdad A mi me funcionan muy bien También me gustan Desmaquillantes de rostro Tengo de Primark De esos que son El rosa Luego también tengo Los algodones Las toallitas Para quitar swatches ¿De aquí? ¿Te quitas swatches? Para quitar swatches Pero las que más me gustan Y estas sí que las sigo reponiendo Siempre siempre Son las pequeñitas Porque a lo mejor Me he salido O ha habido alguna paleta Que me ha dejado pigmento En la ojera Con una toallita Retiro Y no tiene que ser De las grandes Así se gasta Pues una más pequeñitas Y también para llevar En el bolso Es que no sé Me parece que Los paquetes estos Están genial Me encantan Estas toallitas Y va a decir Ya las podían sacar Las marcas Pero las iba a seguir Comprando de Primark Así que En fin Y pinceles de Primark Os recomiendo Yo creo que todos O sea Todos los que he probado Me encantan Por ejemplo Este era de una colección Me encantó Luego tengo De los antiguos ¿Os acordáis? De estos que eran así Con la virola Todavía tienen algunos Yo creo Que me funcionan Muy muy bien también Pero si tengo que destacar Los pinceles Son los nuevos Hay Tengo otro vídeo En el canal No creo que me deje Linkear más Los tengo un poco Sucios Sucios Hay que lavar Pincelitos Hay que lavarlos Son de estos El pelo Súper suave Funcionan súper bien Son sintéticos Este por ejemplo Es el 105 Luego también Uno que me súper encanta Es este Que es un clon De Real Techniques Que es el 141 Me encanta Me encanta Es que funcionan súper bien Y si tengo que destacar Los pinceles Los que más me gustan Me gustan los de rostro Pero los que más Son los de ojos No utilizo otros No utilizo más El 232 Que viene solo Y vale 2 euros Me encanta Se supone que es para aplicar sombras Pero es que no Ahí lo veis mejor en mi sombrero Es extraño Pero sí Si lo pones de lado Sigue siendo gordito Entonces yo no lo utilizo Para aplicar sombras Lo utilizo para la UV externa Y me va de lujo Y luego otros dos Que vienen en pack Que vale el pack 4 euros Al final vale 2 euros Cada uno No sé por qué Lo venden junto Deberían venderlo por separado Voy a poner uno en mi cara Y otro en el sombrero Esto no tiene ningún sentido Bueno Este de aquí Me gusta un pelín menos Es normal de difuminar Está muy bien Pero no es que me guste menos Es que este me gusta más Este El de difuminar normal Es el 230 Y el que os digo Que me super encanta Es el 220 Que ya no sé Tengo uno Dos o cuantos O sea dos o tres No sé cuantos tengo Es super suave Difumina super bien Para la transición Es Maravilloso Es que es el que utilizo De verdad Pinceles de Primark También super recomendados O sea así hablando en general Como los pinceles de Primark Iluminados de Primark Sombras de Primark Y luego todos los demás productos Que os he ido sacando Que es que era demasiado Me enrollo mucho Y quiero hablar rápido Y no puede ser esto Que bueno Creo que no se me olvida Nada Creo que no Que os he sacado Todo lo de Primark Que me gusta muchísimo Que utilizo muchísimo Y que son super super Favoritísimos Y bueno Pues que si os gustan Este tipo de vídeos E importante Si queréis que haga un vídeo Con los productos Haciendo un vídeo Con mis favoritos A maquillaje completo Con mis favoritos De Primark Me lo podéis dejar Por comentarios Y darle me gusta Al vídeo Suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Comentadme Todo lo que queráis Que siempre os leo Compartid el vídeo Y nos vemos En uno próximo Mua Mua Te, 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 te 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 Te, te, te Te, te Te, te, te